Next Level Hola, yo soy Kane, el director asociado del programa Next Level de Intercambio y Hip Hop Internacional Tuvimos la gran oportunidad de colaborar con nuestros hermanos y hermanas de allá de Lima durante el mes de febrero y gracias a Dios vamos a seguir con ocho talleres virtuales durante el mes de agosto Muchas gracias a la embajada de Estados Unidos, a Igna Lima y a nuestro aliado local el Bethesda Crew por ayudar a realizar este programa con más de 50 personas más de 50 jóvenes artistas allá de Lima nosotros no vamos a dejar que el arte muera de nuestro corazón durante este periodo tan difícil durante la cuarentena pero también nos vamos a cuidar, cuidarnos bien desde casa pero seguir adelante que vayan viendo todo el contenido que va a salir el Hip Hop nunca muere, el Hip Hop no va a parar hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!